Yo soy el diácono Enrique Moyo Tocimani, soy de la comunidad de San Agustín Calvario, de la parroquia de San Gregorio Zacapéxpan. Mi compromiso al ser ordenado sacerdote es ser otro Cristo para mis hermanos en cada celebración y en cada momento. Mi nombre es Francisco Sampieri, pertenezco a la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza en la ciudad de Puebla y mi compromiso al ser ordenado diácono es servir a Dios y a mis hermanos, siempre con espíritu de alegría y haciendo todo por amor. Soy Juan Armando Méndez Sosa, seminarista, originario de la parroquia de Santana, Chalmimilulco y mi compromiso al ser ordenado diácono es amar y servir a la iglesia, en donde me lo pida mi obispo, asistiéndolo a él, a mis hermanos presbíteros y a toda la iglesia, siempre con alegría. Mi nombre es Juan Maldonado Domínguez, originario de la parroquia de San Juan Bautista, Yalala, Oaxaca. Y mi compromiso al ser ordenado diácono es servir auténticamente al pueblo de Dios, en obediencia al obispo y a su iglesia. Mi nombre es Adrián Hernández Saldaña, soy de la parroquia de San Nicolás Tolentino, Huehuetlán, El Chico, Puebla. Mi compromiso es mostrar la misericordia del Padre a través del servicio, la caridad y la palabra. Soy el seminarista Anastasio Alejandro Corona González, originario de la parroquia de San Pablo, Xochiméhuacán. Mi compromiso al ser ordenado es manifestar el rostro de Cristo en medio de la comunidad a la que el señor arzobispo me asigna. Mi nombre es Carlo dei Lazzaretti, tengo 70 años y soy italiano. Mi parroquia de origen es la parroquia San Vincenzo de Pauli, de Leche, en Italia. Mi compromiso como diácono es servir al Señor con alegría. Soy Irving Peralta Álvarez, originario de la parroquia de San Antonio de Padua, Rayón. Mi compromiso al ser ordenado diácono es mostrar a mis hermanos a un Cristo misericordioso y que sirve con alegría en comunión con la iglesia y mi obispo. Soy el seminarista Ernesto Ruggerio Cervantes, originario de la parroquia de San Jerónimo Caleras. Mi compromiso al ser ordenado diácono es hacer visible la presencia de Cristo como servidor en medio de la comunidad. Llevando paz y esperanza, donde mi obispo requiera mi presencia. Mi nombre es José Feliciano Salas González, soy originario de la parroquia de San Miguel Arcángel Tilapa, Puebla. Y mi compromiso al ordenarme como diácono es servir a Dios y a su iglesia a ejemplo de Cristo que se hizo servidor de todos por amor. Soy el seminarista Giovanni Portillo Arroyo, originario de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Tetela de Ocampo. Mi compromiso al ser ordenado diácono es servir a Dios y a su iglesia a través de la liturgia, de la predicación de la palabra y de la caridad en comunión con mi obispo. Soy el seminarista Luis Francisco Ramírez Telles, originario de la parroquia de Santana, Chalmi Milulco. Y mi compromiso al ser ordenado diácono es amar y servir a Dios y a mis hermanos a través del servicio, con un espíritu generoso y dispuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!